La banda chilena Armadillo Cactus Rock realizará su noche de cactus estrellada México Tour 2016 para promocionar su más reciente LP, de donde suenan los sencillos Ponele y el Wanchu Wanchu. Una banda que nace de manera diferente, en busca de elementos en diversas culturas para crear sonidos y arreglos musicales nunca antes escuchados. Una de las cosas del Cactus Rock porque lo fundamos es porque no tenemos perjuicio a sumarle nuevos elementos musicales y que las rolas vayan adquiriendo también como eso, como carisma y elementos de los viajes que tenemos. Con un sello diferente y la fusión del country, el Tex-Mex, Ranchero y el Rock and Roll ofrecen letras que ya se posicionan en el gusto del público latinoamericano. La música que nosotros desarrollamos, nosotros la hemos bautizado como Cactus Rock. Es una fusión que originalmente tenía una base más country y con el pasar de los tiempos ha ido evolucionando, tiene influencias latinoamericanas, percusiones, algo medio Tex-Mex también se podría decir. En el fondo es un estilo que siempre con base de rock and roll. Integrantes de la banda consideran estar en un buen momento y quieren seguir por ese camino. Estamos en una etapa de composición de nuevas rolas, de nuevos discos y para nosotros México siempre es un tema muy admirable y de inspiración finalmente. Nosotros trabajamos siempre con composiciones propias, los procesos de composición son bastante orgánicos, trabajamos mucho en conjunto en la banda y yo creo que en esta nueva etapa lo que estamos logrando es un sonido ya mucho más definido de lo que es el Cactus Rock. Como que finalmente es una suerte de grandes éxitos se podría decir, también marca como el fin de una etapa y en las nuevas sonoridades, en el nuevo disco estamos ya como con un tema mucho más adulto. La agrupación formada por Carlos Cabalá, Verónica Barriga, Malena Barriga, Nicolás Tapia y Felipe Jara, se presentará en la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y también participará en los festivales Folk You Fest y Latinoamérica 360. Con información de Verónica Torres Lizama y Maricruz González e imágenes de Raúl Monroy y Eric Gómez, Notimex.